Música Sebastián Yatra deja a Aitana en su día más especial. Sebastián Yatra tristemente no va a poder estar presente en un día bastante importante para Aitana, su pareja según bastantes rumores, y aunque ellos no han querido confirmarlo, todos sabemos que sí lo son. Y es que la artista catalana de 23 años ha decidido dar un giro radical no solo para su música, sino también para su imagen, prometiendo llevar bastantes sorpresas que van a suceder dentro de las próximas horas. Sin embargo, el cantante colombiano no va a poder estar junto a ella, ya que se encuentra ahora a miles de kilómetros de distancia, ya que el cantante de éxitos como Chica Ideal fue fotografiado hace poco en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid, Barajas, antes de subir al avión que lo llevaría a su nuevo destino. Tal y como se observan las propias imágenes, Sebastián Yatra acompañado por algunos miembros de su equipo y llevaba una melena de cabina, estaba listo para llegar a su próximo destino, vistiendo bastante cómodo, perfecto para viajar, simplemente no había vuelta atrás. Sin embargo, para no quedarnos con la duda, el cantante reveló a dónde se dirigía. México, te extrañé, fue el mensaje que dejó a través de redes sociales, ya que el artista colombiano está promocionando su nueva canción, Una Noche Sin Pensar, compartiendo momentos bastante divertidos junto a amigos y fans, y aunque Aitana no se encontraba presente, la tenía en el corazón. Yo estoy muy feliz, muy feliz con todo. Con mi vida personal estoy súper contento, y también obviamente con todo lo que estoy viviendo con mis canciones. Vienen cosas especiales este año. Fueron las palabras que el colombiano dejó al llegar a la Ciudad de México. Mientras tanto Aitana, en las próximas horas se estrenará Los Ángeles, una canción que generó bastante revuelo ante la pequeña filtración que la catalana hizo a través de internet, ya que para muchos confirmaría de que Aitana le puso los cuernos a Miguel Bernadieu con Sebastián Yatra, ya que este segundo no le estaba poniendo la suficiente atención, por lo cual divagando por allí y por allá, Eva se encontró con una manzana, la cual mordió. Y claro, todo está realmente muy obvio, pues ante la pequeña narrativa de Adán, Eva y la manzana. El primero es Miguel, Eva es Aitana, y Yatra es aquella manzana. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada de nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto, y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.